Hola, soy Lorena Gamarra, egresada de Relaciones Internacionales, y entre abril de este año y marzo del próximo año seré parte del World Life Experience, un programa con el que viajaré a 20 países en cuatro continentes diferentes a hacer voluntariado. Mi mundo es muy grande, pero al mismo tiempo es muy cercano. Creo que es muy grande porque todavía me quedan muchos países por conocer y mucho que puedo contribuir, pero al mismo tiempo cada vez me doy más cuenta de que somos muy parecidos, que tenemos los mismos problemas y que si trabajamos juntos podemos enfrentar mucho mejor los desafíos globales. ¿Y tú, de qué tamaño es tu mundo?